hola qué tal bienvenidos a este siguiente vídeo en esta ocasión vamos a realizar un ejercicio con dos elementos el elemento de rotoscopia utilizando máscaras y el efecto prediseñado de after effects que es cc particle world voy a empezar con el ejercicio de rotoscopia jalando a mi línea de tiempo un primer vídeo y bueno quiero que observes qué es lo que va a pasar en esta escena en el momento en que yo estiro mis manos me voy a desintegrar dentro de esa composición ok entonces qué voy a hacer número uno voy a identificar en qué fotograma voy a empezar a recortar mi vídeo y a congelar ese mismo fotograma en este caso voy a observar muy bien va a ser aquí sale exactamente en este punto voy a dividir mi capa ya lo sabemos bien es desde menú editar dividir capa el bloque de la capa que queda del lado derecho ahí mismo voy a darle clic derecho tiempo congelar fotograma lo que queda del lado izquierdo queda intacto es mi vídeo original y llegando a este punto se va a congelar aquí donde congelamos el fotograma te vas a tener que acercar un poquito más y con la ayuda de la herramienta de pluma voy a empezar a trazar alrededor del personaje si tú congelaste en un fotograma donde el movimiento se ve desenfocado bueno pues vamos a tener que descifrar en dónde se encuentra la silueta del personaje y tratar de que se note lo menos posible ese desenfoque recuerda también que para colocar curvas con esta herramienta de pluma lo que vas a hacer es primero dar un clic y sin soltar jalas para crear una curva cuando vayas a terminar el trazo recuerda siempre terminar en donde empezaste aquí si lo hiciste de forma correcta sabemos muy bien que se va a eliminar el fondo de este documento te voy a comentar que también necesitas la imagen del fondo de donde grabaste a tu personaje en este caso ya lo tengo aquí en mi línea de tiempo lo voy a seleccionar y lo colocó hasta abajo en mi línea de tiempo lo ves voy a ocultar las capas superiores para que puedas observar como únicamente en esta capa tengo el puro fondo entonces mira cómo se reproduce y llegando a este fotograma congelado la película queda estática bueno pues ahora vamos a colocar un efecto que ya viene predeterminado dentro del after effects el cual se llama cc scatter eyes vamos a seleccionarlo y lo vamos a colocar sobre la capa congelada muy bien una vez que ya podemos encontrar aquí las propiedades de este efecto qué pasa si yo aumento su propiedad principal observa cómo mientras más píxeles mayor disolución de la silueta tenemos que activar o conmutar la animación gracias a estos cronómetros primero vamos a colocar mi cabezal lector en el punto exacto donde congelamos la capa posteriormente en esta primer cualidad vamos a activar su cronómetro y unos cuantos segundos a la derecha digamos cuatro segundos vamos a aumentar lo más que podamos esta propiedad si nosotros observamos la película podemos observar la desintegración ok muy 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 sencillo este ejercicio vamos a combinarlo con el siguiente elemento para crear una nueva secuencia dentro de un mismo archivo voy a seleccionar este nuevo vídeo y lo voy a arrastrar simplemente a este icono suelto mi botón del mouse y automáticamente me va a crear una nueva secuencia con los ajustes de este nuevo vídeo tenemos aquí un compañero moviendo la punta de la punta de una pluma la cual va a ser emisora de este sistema de partículas bien entonces qué vamos a hacer primero vamos a colocar un nuevo sólido para colocar sólidos tenemos dos opciones puedes ir a menú capa nuevo nuevo sólido o bien como dice ahí oprimir control y este nuevo sólido se va a llamar cc particle word no importa el color del sólido voy a darle a aceptar y vamos a buscar ese efecto cc particle word arrastro encima de este sólido y lo que podemos observar primero es que existe este punto emisor de mis partículas aquí lo estás observando vamos a colocar este punto emisor en donde esta varita mágica va a empezar a emitir estas partículas vamos a colocar este emisor en donde va a empezar la acción en mi caso va a ser en el segundo 2 este punto emisor lo voy a colocar aquí en la punta de la pluma y vamos a empezar a configurar las unidades de este efecto vamos a revisar el primer elemento es bitrate que sería algo así como la cantidad de partículas vamos a bajarle un poquito en lugar de dos unidades vamos a ponerle 1.8 después vamos a abrir la opción de físicas en donde vamos a cambiar el tipo de animación de explosivo a viscoso la velocidad punto 22 gravedad 0.130 si tú quisieras cambiar el color de tus partículas lo podemos hacer aquí con el color del nacimiento y el color de la muerte de la partícula eliges los colores de tu agrado si es que tú quisieras cambiar estos colores este sistema de partículas básico nos proporciona algunos tipos de partícula como línea estrella entre otros pero si ustedes quisieran colocar una forma de partícula específica tendríamos que seleccionar hasta abajo texture square desplegar la opción que habilita aquí abajo la cual me solicita una capa de textura en este caso la vamos a crear dentro del programa en una nueva composición para crear una nueva composición vamos a oprimir en el teclado control n esta nueva composición se llama partícula la cual va a tener un tamaño de anchura en píxeles de 500 por 500 voy a darle a aceptar con la herramienta de pluma voy a crear una nueva capa de forma para que te quede derechita esta estrella puedes suprimir en tu teclado control r jalamos dos líneas guías y entonces ahora si nada más jalas los nodos aquí en mi línea de tiempo vamos a regresar a la composición de mágica donde tenemos todos los elementos y dentro del panel de proyecto ya podemos encontrar esta nueva composición llamada partícula voy a seleccionarla y la vamos a arrastrar hasta abajo entre las capas volviendo a seleccionar el sólido que tienen las partículas y dentro de la ventana de controles de efectos ahora si podemos seleccionar la capa de textura que en este caso se llama partícula es aquí donde podemos observar la nueva forma de las partículas ahora vamos a complementar recordamos los modos de fusión casi siempre los vamos a estar utilizando para fusionar un elemento con las capas inferiores este sólido que contiene las partículas va a estar en modo añadir ves el cambio podemos aumentar el brillo de estas partículas con el siguiente efecto del lado derecho en la ventana de efectos en la versión en inglés se llama glow en la versión en español se llama resplandor seleccionamos y arrastramos encima del sólido que tienen las partículas aquí podemos ir observando cómo cambia automáticamente con este resplandor la cantidad que quieras colocarle a este resplandor ya depende de tu ejercicio por ejemplo en mi caso voy a ponerle un umbral 30 por ciento radio 36 y tal vez una intensidad de punto 8 vamos a tener en cuenta que las partículas empiezan a ser emitidas desde el segundo 0 es decir que si yo jalo mi cabeza lector hasta acá observa como mis partículas ya se empiezan a mostrar por lo que si queremos que estas partículas empiecen a ser emitidas desde el segundo 2 lo que tienes que hacer únicamente es seleccionar el bloque y jalarlo en donde quieres que empiezan estas partículas ahora bien vamos con la animación para hacer eso necesitamos visualizar nuevamente el punto emisor de las partículas despliego nuevamente las partículas y seleccionamos el nombre de este efecto automáticamente podemos apreciar este punto emisor si yo muevo este punto emisor sé que los elementos que tenemos que animar es posición en x y en y activamos los cronómetros y fotograma fotograma a la derecha vamos a animar oprimiendo la tecla de afpag fotograma a la derecha vas a ir moviendo el punto emisor vamos a revisar la animación podemos agregar un elemento más con una capa de ajuste en la parte inferior de mi línea de tiempo clic derecho nuevo capa de ajuste y buscamos cc light rays lo arrastramos sobre la capa de ajuste y vamos a revisar que esta capa de ajuste también debe de empezar en donde comienzan mis partículas el punto emisor de este efecto vamos a colocarlo también sobre las partículas puedes modificar también la intensidad y el radio de esta luz desde el fotograma donde va a empezar la animación activamos el cronómetro de centro y empezamos con la animación con la tecla afpag fotograma hacia adelante afpag y así hasta terminar la animación bueno vamos a revisar la animación obtenemos algo como esto en un siguiente ejercicio quiero que mezcles los dos elementos grabando un personaje moviendo una varita mágica desaparezca una persona o a un objeto nos vemos en el siguiente vídeo gracias i